Anda ve y dile a él Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quiere Dile Dile que es a mí a quien ama Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quiere Dile Dile que es a mí a quien ama Dile Son tantas llamadas y tú nunca estás Son tantas llamadas y tú nunca estás Yo creo que tú nunca, nunca regresarás Amor, yo te pido que vuelvas otra vez Porque sin tu cariño ya no sé qué hacer Te pido que regreses conmigo otra vez Las horas pasan lentas, parecen un mes Contesta mi llamada aunque sea una vez Y no me digas que ella nunca pasa a volver Son tantas llamadas y tú nunca estás Yo creo que tú nunca, nunca regresarás Amor, yo te pido que vuelvas otra vez Porque sin tu cariño ya no sé qué hacer Te pido que regreses conmigo otra vez Las horas pasan lentas, parecen un mes Pero hasta mi llamada aunque sea una vez Y no me digas que ella nunca pasa a volver Chairos Chito Corrachado Chairos 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 Chronos Corazona dolorido Me de ir De la noche a la mañana Ya no me has de ver Es Corazona dolorido Me de ir De la noche a la mañana Ya no me has de ver Es Medeir Ya no hay de volver La puerta de tu casa Ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver